En el marco de la sexta semana jurídica que organiza el programa de Derecho de la Universidad de la Amazonia se cumplió el foro denominado Perspectivas del Postconflicto en la Amazonia y que fue precedido por Humberto de la Calle y Antonio Navarro Wolf. En el marco de la sexta semana jurídica que organiza el programa de Derecho de la Universidad de la Amazonia se cumplió el foro denominado Perspectivas del Postconflicto en la Amazonia presidido por Humberto de la Calle y Antonio Navarro Wolf en el Auditorio del Alma Mater. Muy claro el mensaje descentralizador, el mensaje de los caqueteños diciendo queremos tener participación, no podemos estar al margen de la implementación de los acuerdos, mucha esperanza, el reconocimiento aquí universal de que las condiciones de orden público han mejorado, muy clara convicción de que el acuerdo es una oportunidad como lo hemos venido sosteniendo nosotros, realmente un mensaje que lo llena uno de esperanza, muy importante foro en el día de hoy. Y sobre el acuerdo de paz que se implementa, dijo que no debe haber marcha atrás, que el pueblo se debe una oportunidad para no regresar a la guerra. No podemos dar marcha atrás, no podemos regresar a la guerra, aquí sí que es sensible ese tema, yo lo que noté fue un gran vigor en quienes dicen, mire, los colombianos nos tenemos que pronunciar, impedir que se dé marcha atrás y entender que la discusión no es sobre el acuerdo en sus minucias, sino sobre la oportunidad que significa de transformación futura de Colombia. En este sentido convocó a la ciudadanía caqueteña a unir esfuerzos para defender lo que se ha conseguido en el marco del proceso de paz. Lo importante ahora es aunar las voluntades de todos los que queremos defender una sociedad abierta, pluralista, no autoritaria, que respete la diferencia, que sea incluyente, que entiendan las múltiples diversidades que coexisten en Colombia y que sea sensible a esa Colombia invisible que no suele verse desde las capitales de los departamentos. Finalmente destacó el interés de la población caqueteña en hacer sentir su voz para que no se repitan los hechos de violencia padecidos por más de cinco décadas en la región.